Sorpresas más sorpresas es lo que Almacenes Bomba les ofrece a sus clientes. Para los que visitan esos establecimientos, la ropa para dama y caballero la puede encontrar con un 30% de descuento. El calzado seleccionado lo podrá encontrar a mitad de precio. Ahorita tenemos el 30% de descuento en ropa, el calzado seleccionado lo tenemos a mitad de precio, también le tenemos el 20% de descuento y también le tenemos las tarjetas de regalo, que incluye que si usted encuentra que regalas a alguien especial, le tenemos tarjetas de 5, 10, 15, 20 y 25, pueden ser canjadas en cualquier almacén bomba, lo mejor de todo que no tiene fecha de vencimiento. Le tenemos artículos para el hogar, también le tenemos ahí adornos para decorar nuestras casas, también le tenemos ventiladores, cocina, aquí todo puede encontrar para el hogar. Pero almacenes bomba no solo se caracteriza por tener todos los artículos del hogar, sino también puede encontrar telefonía celular a un precio muy accesible. Siempre en almacenes bomba le damos los mejores teléfonos, ya que si usted necesita teléfonos ya totalmente liberados, ya le tenemos desde un chip, dos chips, tres chips, y si necesita teléfonos con sistema Android para poder socializar a sus redes sociales, aquí cualquier sistema Android de 2.3 y de 4.1, usted puede descargar las aplicaciones con ningún problema, siempre que almacene bomba, se preocupa por las formas de darle mejor uso a los clientes. La ciudad morena cuenta con tres sucursales bomba, en donde usted encontrará las mejores promociones y será atendido por un personal amable y deseoso de servirle. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaseni Ramos, ATV Noticias.